La verdad es que nos han llegado comentarios de que acá se escucha mucho y la expectativa es muy grande, así que nada, estamos muy contentos de venir y de compartir con toda la gente, nos dijeron que es una de las movidas más populares que hay acá y llevar la música que hacemos a la mayor cantidad de barrios posible es lo que más agradecemos. Para toda mi gente de la SER les quiero mandar un beso bien grande, soy Diego, cantante de la Conga, acá estoy con mis compañeros, la verdad que gracias por el amor y por el cariño de siempre, ojalá que nos vemos prontito. Bueno, acá les habla Lorenzo Tenaconga, de parte de toda la banda, muchas gracias de verdad por el cariño, por la buena onda, así que bueno, avante las heras y bueno, ojalá que nos vemos pronto como dijo el Diego. A todos los Lacerinos les agradecemos mucho por el aguante, por el respeto y gracias por acercarse esta noche a disfrutar nuestra música. Un beso grande para todos.